Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video con Nalma de Gata y vamos a abrir los cofres mágicos que nos regala Clash Royale del Thor Contra 2, pero antes vamos a abrir los pequeños, vamos con los cofres gratis Bueno, la verdad es que no nos toca nada interesante, vamos a abrir el otro esta es una de mis cuentas pequeñitas vamos a abrir el que a plata ahí vemos bueno, nada, pero nada interesante vamos a poner a cargar el de oro y vamos a venir por aquí para abrir los cofres más o menos interesante a ver cuál abrimos chicos, bueno, vamos a abrir el de la izquierda estamos en arena 6, nos tocaría 780 monedas de oro 78 cartas 12 picas y 15 especiales depende de la arena en la que estés es el cofre que te toca, vale así que bueno, vamos a darle a gratis ahí vemos buenas moneditas un recolector pedicil un mago dos montacuercos 15 lápidas ya nos quedan 3 cartitas 6 cohetes que está bastante bien 60 esbirros y 3 golas que está bastante tocha vamos a ir al siguiente ahí nos sale nuestro puño abrimos bueno, ya tenemos 2.000 de oro ahí están 4 bombarderos duendes bárbaros oro de esbirros ya nos quedan 3 cartitas vale, nos ha salido un esqueleto gigante puede salirnos legendaria si nos toca otra épica vamos allá vale, no nos toca nada y nos ha desbloqueado la ballesta vamos con la última 15 recolectados de isil bueno, bueno chicos este ha sido parece un cofre troll y bueno vamos a ver lo que aparece detrás el otro puño del 2 contra 2 y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo suscribíos al canal estéis viendo vídeos los martes y los viernes los domingos son de gameplay y como digo siempre sed felices